El día de hoy les voy a enseñar como hacer un estudio de movimiento de motor y giratorio aquí en Solisworks. Vamos a ver como es. Listo. Entonces vamos a ver como lo hacemos. Necesitamos las dos piezas para saber, bueno, para que una funcione como tipo motor y la otra funcione como pieza giratoria. Vamos, yo ya tengo aquí preparado tanto el shock como la parte trasera. Entonces vamos a hacer un ensamblaje nuevo. Archivo, nuevo, ensamblaje. Tiene que estar en ensamblaje para que el estudio de movimiento funcione. Vamos a poner primero la parte que va a funcionar como motor. Vamos a agregar luego la parte que va a funcionar como giro. Y vamos a darle relación de posición que sea concéntrica. Está concéntrica. Y luego vamos a ponerle esta cara. Con esta cara. Esta cara con esta cara. Entonces, mientras se pueda mover, podemos hacer el estudio de movimiento. Vamos a irnos aquí a estudio de movimiento. Vamos a irnos a esta parte donde dice motor rotatorio. Y donde dice componente y dirección. Vamos a seleccionar el que queremos girar. Y el sentido en el que queremos girar. Aquí podemos cambiar la dirección. Y con respecto a que se va a mover. Vamos a escoger este sólido. Aquí las revoluciones por movimiento a las que va a girar. Y lo vamos a dejar como velocidad constante. Vamos a darle palomita. Y vamos a darle en calcular. Ya está listo. Cuando le dan calcular. Le pueden reproducir aquí. Y pueden alargar el estudio de movimiento. Manteniendo presionado este. Y dándole de nuevo play. Para editar el estudio de movimiento. Se van aquí. Le van a dar clic derecho. Editar operación. Y podemos cambiar la dirección. Vamos a dejarla así. Vamos a darle en nuevo calcular. Y ya queda. Recuerden que para que este gire. Deben de poner primero este en el ensamble. Y posteriormente este. Que es el que se va a mover. Cualquier estudio que movimiento que vayan haciendo. Que se vayan moviendo los componentes. Tienen que ponerlos después. Entonces hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Compartan. Suscríbanse. Dejen su like. Y pues les agradezco mucho. Ya estoy cerca de monetizar. Entonces si pueden ver mis videos. Se los encargo mucho. Se los agradezco. Y pues yo voy a hacer lo posible. Para compartirles más conocimiento. Tanto gratis como de paga. Hasta luego.